¡Nueve! ¡Ringos! ¡Fuera del vehículo con las manos en alto! ¡Fuera del segundo! ¡Online! ¡Que vas a hacer! ¡Que vas a hacer! ¡Online! ¡Online! ¿Que vas a hacer con una hora en la cárcel? ¡Ponline! ¡Que vas a hacer con una hora en la cárcel! ¡Ay! Venga señora, el vehículo de la guardia se viene aquí para... ¡Ponline! ¡Ha pinchado! ¡Ha pinchado! ¡Ha pinchado! ¡No sé seguramente! Cops, se filma en el servidor de Bob Life con jugadores reales. Todos los sospechosos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Policía es muy telazo, unos pesados no te dejan en paz. Está la posibilidad de que el coche... Osea que X Lucas no esté por aquí porque el coche se ha robado. Pero entonces estaría abierto, blanco, y está cerrado. No, pero cuando lo ganzúas no te quedan llaves de él para abrir y cerrarlo. Pero creo que el vehículo se queda abierto. X Lucas está conectado. ¡Hola compañero! Acaban de trolear... ...dándote un poco el paquete así, lentamente. ¿Compañero? Dígame, compañero. Nada, nada, que te había tocado el paquete mucho. Aquí Z11, tenemos a dos individuos armados. Dirección a coches robados. Es que no tengo tan grande que... Vamos, pues. ¿Alguna posibilidad civil? Por favor, presten apoyo. Aquí Alioli para mando. Sigue todo muerto por aquí abajo. Sí, vamos. Procedemos a cambiarnos. De acuerdo, Alioli. Pásase por corazón y vagango de vez en cuando. Vale, recibido. Muchas gracias. Pero no pierda de vista para ir. Por supuesto. Jamás perderé de vista. Jamás perderé. Adelante, Delta. Recibiendo fuego aquí. Recibiendo fuego aquí. Dirección coche robado. ¡Cállate, Jero! Que hay fuego. Cuidado, por favor. Agente está recibiendo fuego. Todas las patrullas, repito. Todas las patrullas en proximidad. Acudan. ¿Proximidad a dónde? ¿Proximidad a dónde? ¿Me da coches robados? Hacia coches robados, sí. Terreno amarillo y coche deportivo negro. Desconozco... Te rogo, ¿han abierto fuego? Sí, sí, han abierto fuego. ¿Tienen permiso para utilizar fuego letal? Repito, ¿tienen permiso para utilizar fuego letal? Tengo al compañero comprometido. No puedo disparar por el momento. ¿Pueden decirme, compañeros, a qué altura aproximadamente? Coordenadas 163, 0, 89. 163... La curva antes de llegar a Everon. La curva antes de llegar a Everon. Busca Everon y un tejero. Me lo marca. Está marcado el mapa. Repito, está marcado el mapa. Por favor, todas las unidades próximas. Acérquense. 10-4, Z-30 va en camino. Tejero, marca la mano. Pongo un weapon que me digas la distancia. Vamos, vamos, vamos. Estamos a 900 metros, Blanco. Oye, por eso anda que nos miman a los picoletos con este coche, ¿no? 400 metros, Blanco. Oye, por eso anda que nos miman a los picoletos con este coche, ¿no? 400 metros, Blanco. Aquí Z-20 en la zona. Cuidado, si no ven nada, por favor, aseguren el perímetro y... Fuera del coche, fuera del coche, fuera del coche con las manos en alto. No puedo salir, tío. No puedo salir, tío. Algo, Blanco. Ha batido. Oh, no, hay uno en el coche negro. Hay uno en el coche negro, Blanco. El otro está en el vehículo, eh. Recargo, recargo. Le he dado, le he dado, le he dado. Joder, le has dado en toda la cabeza, tío. Buena. Venga, caballero, está rodeado. Está bajo la mano de arriba. Vale, coche neutralizado. Quien está en lavantada? Aquí Z-30 en zona. Está muerto, está muerto. ¡Ponga la mano arriba! ¡Mana arriba! ¡Mana arriba! Joder, esto de hecho de topeta no tiene nada, ¿eh? Tres tiros Le he pegado yo dos más por aquí Aquí Bravo 100 para mando, cambio Delante Bravo 100 Está vivo, yo nada de eso Parece que está vivo Tranquila, eh... Sugerimos aproximarnos más a la zona de Corazol y Paraíso Y todas esas zonas que están más movidas Vamos a concentrar, vamos a... Sí, podéis pasar, podéis pasar Vale, 10-4, nos acercamos más a la zona de Everon y todo eso Eh, chicos, necesito una venda Las patrillas que están en el tiroteo, por favor, aseguren el perímetro Y háganme una... Necesito una venda, necesito una venda Necesito una venda, chicos Está vivo, está vivo, está vivo, estoy machinándolo, estoy machinándolo No, y yo también necesito una venda Yo a mi familia que le quiero, señores Soy Daniel Steven, dígale a mi familia que la quiero Soy Daniel Steven, dígale a mi familia que la quiero Aquí estoy Adiós, agentes Vale, este se ha murido No, no, que yo no me las puedo poner a mí mismo Caballero, necesito que alguien me vende, a mí, a mí, a Blacor, por favor Todas las zetas, repito, todas las zetas al tiroteo A mí, aquí, aquí, a Blacor Pero si estamos todas las zetas en el tiroteo, y no hay pasa que nada Metiendo en el suelo, necesito una venda Pero rápido Ya está la gente llorando por el defender, tú ¿Qué le pasa? ¿A cuánto precio le ha puesto? ¿A cuánto precio le ha puesto? No por eso, si no, que ahora ya no es indestructible He nerfeado Menos mal, no Oye, ¿por dónde estás, tío? Ya estoy en comisaría casi He hecho la maratón Bueno, casi no, de hecho estoy en la carretera ya de comisaría No, entonces no habremos que quiera, no habremos que... Atropella, ¿no? Sí, estaría atrapulado ya, cuando es eso Atropella, lo que muera y así podemos volver a buscarle ¿Qué pasa de mi ausencia? Vaya, te la loco O sea, solamente tienes una más... ¿Alguien me informa de qué pasa de mi ausencia? Perdón, yo de momento, ahora solo me voy a equipar Aparte le he dado una tapa de cubo Un uniforme superman y un casco de béisbol Tiroteo en esquina, en curva de corazón Tiroteo en esquina de corazón Otra vez A ver, voy a... Necesito MS en curva de corazón De nuevo A ver Me enganza, tío Caballeros... No, no, negativo, la curva del centro de corazón No, vale, vale Caballeros, voy a señalar a la gente Vale, caballero, ¿y esto que ha ocurrido aquí que ha sido? Sí No, conmigo no cuenta, conmigo no cuenta Para, Fally, para, para, para ¿Quién te queda dentro? Vale Vale, yo te voy a ir, por favor No, aguante No, no, espera, que nos van a resignar ahora Netmai y Fally Z10 Podéis usar el... Kaskai Chico, necesito... Podemos usar Kaskai Que me voy a morir desangrado Voy a poner Kaskai Estoy desangrado, me joder Eh... Madre mía, lo he destrozado, tío Netmai, Kaila, Mobiusia Afinativo Caballeros, está complicado La verdad que usted está... Tiene huecos por todos lados, caballeros Hace el trabajo ¿Cómo? Hay que enseñarle a estos nacionales Cómo se hace Llegan a ser ellos Y el coche estaba hecho un cubo El tío porque se entretuvo Hablando con el otro El tío porque se ha entretenido Hablando con el otro Porque si no... Le hubiera vendido Le escribiste al tío El tío estaba... Y había escrito diciendo Que tenga su coche en el garaje Agua, agua, agua Joder Pero que han hecho aquí Adiós caballeros Todo correcto por aquí Todo bien Y yo que me alegro Han tenido ustedes un accidente o algo Pero que manía de ponerse la gente a mi espalda Joder No os pongáis a mi espalda Que me pongo ahí todo nervioso No, el... Eh... El camión que tiene un accidente Y nos hemos parado y estamos ya en la distancia Vale caballero Algunos de ustedes es campos Camión Espere un momento por favor Espere un momento Caballero Algunos de ustedes es campos A ver muestrenme su DNI campo Sí, lo muestro ya Campos mueve el coche porfa El que la aparca aquí Porque había un accidente Y no podíamos pasar Pero muy mal aparcado que está eh Caballero Caballero Moved los vehículos si ya están reparados por favor Oye el trailer Cuidado para atrás Cuidado para atrás Que nos va a quedar porque Ponlo mejor Ponlo mejor Aparque aquí caballero por favor Aparque a un lado 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 Muy bien caballero Desciende del vehículo por favor No tenemos que ver nada con el accidente Muestrenme su DNI amigo por favor Venga aquí, venga aquí, venga aquí Sí Ahí está ¡Hostias! Tiroteo centro de corazón Puente, primer puente cerca de la curva Guardia civil caballero Manos arriba, manos arriba Último aviso, manos arriba Pregunta de, manos arriba No te acerques, no te acerques No te acerques, no te acerques No te acerques Siguiente de una bala no está eh Lo tengo, lo tengo, lo tengo Madre miera que el pitoste salió en un momento Alfa 100, necesito refuerzo Estoy yo debajo del puente de Corazol Con un herido Y tengo otro detenido en el coche Necesitamos asistencia, por favor Y MS Está llegando andando por la generalidad de administración De ponernos... Tenemos que salir en MS ¿Tiene primeros auxilios? ¡Médico! 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 Y leyente, voy a recoger que tengo tu coche ¡Médico, aquí abajo, por favor! ¡Médico, aquí abajo! ¡Médico, médico! ¡Corra! ¡Corra! ¡Abajo! Aquí Aquí, médico, aquí, médico Aquí el individuo que lastimosamente se ha tropezado con una bala mía Y pues para que lo revise a ver cómo está ¡Médico! 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 ¡Médico, queda brazo izquierdo y cabeza en la bota! ¡Médico, queda brazo izquierdo y cabeza en la bota! ¿Está muy herido? Lo peor, la peor parte se la ha curado ya, que eran las piernas dos Vale, eh... Quédate con él, quédate con él, que voy a ver lo que pasa allá arriba Cuando esté todo bien allá arriba No sé qué ha pasado, médico... Bueno, pues no sé, aparentemente ha sido un atraco Y pues lo hemos pillado con las manos en la masa Eh, ¿cuál se va a ocupar médico? ¿El brazo o la cabeza? No, 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 no Atraco no, pero... Mejor... Yo lo menciono Hey, chicos, si ya estás suscrito, hazle un favor Vete a la portada del canal, dale a esta grande en la que está aquí Y selecciona la opción de recibir todas las notificaciones ¿Por qué? Porque YouTube está trolleando y está enviando menos del 10% de los feeds No te dejes que YouTube decida por ti Recibe todas las notificaciones y luego tú decides qué ver y qué no ver ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!